Pintura Sur presenta Pues aquí estoy nuevamente en este proyecto maravilloso que yo me ha dado ganas de llamarlo un sueño que se está haciendo realidad que es hacer de esta casa a la que nos trasladamos un hogar y un hogar se hace a través de todas las cosas lindas que es la pintura especialmente porque es el marco de todo y ya les contaba yo que realmente no estoy pintando yo estoy asesorada por un grupo de profesionales con todo lo que en Surcolor me han dicho que es lo que necesito y también con pintores profesionales que son los que están a cargo y por eso me encuentro con Milton Hernández él tiene una empresa que pinta y está siempre pendiente de lo que están haciendo así es que gracias Milton por estar en este proyecto que para mí es tan importante y gracias también por las recomendaciones porque usted fue quien siempre me habló muy bien de esta pintura Realmente siempre le hablé bien porque soy un profesional en el ramo y Surcolor me ha funcionado muy bien tienen variedad de productos uno puede realmente escoger para qué va a utilizar ciertos productos que tienen y creo yo pues vale la pena utilizar a la hora que uno pinta su casa pues vale la pena utilizarlo mejor Vamos a hacer en este instante el tema de cielos vamos a pintar los cielos y no es pintar en cualquier momento todo tiene también un proceso ¿verdad? Exactamente en acabados de pintura lo que normalmente se recomienda siempre es pintar los cielos en este caso el proceso básico como siempre se debe hacer es cubrir puertas, zócalos ver si la habitación está habitada para poder cubrir bien los muebles con plástico, con mantas ese es el proceso básico a la hora de la aplicación obviamente hay que ver si el cielo no tiene algún tipo de filtración de humedad para lo cual Surcolor pues tiene variedad de productos y ayuda a que esas manchas no vuelvan a salir por lo menos mientras se impermeabiliza el techo ¿verdad? pero el proceso es el siguiente uno no puede pensar en pintar paredes cuando todavía hay que pintar los cielos de hecho si se puede hacer pero se corre mucho el riesgo de poder brisear paredes aunque vale la pena decir que también Surcolor vende felpas antigoteo que son muy buenas es increíble pero a la hora de estar pintando con este tipo de instrumentos la cantidad de gotas que cae es casi nada dependiendo también de cómo se prepara la pintura pero en general es cubrimiento de superficie aplicación de una buena pintura en este caso estamos utilizando la Latex 3000 y en el caso de que los cielos no estuviesen pintados siempre se recomienda utilizar el CEDAOR 522 que es una muy buena opción por rendimiento y pues esta pintura que la verdad es que funciona re bien rendimiento, cubrimiento que es a la larga lo que uno anda buscando ¿verdad? quizá uno muchas veces piensa que es un poco caro el costo de la pintura de cualquier pintura pero en pintura si se maneja mucho de que lo barato sale caro y a mi comprar una buena pintura significa que el rendimiento sea bueno y los resultados sean buenos en las paredes en este caso son paredes que jamás han sido pintadas entonces si básicamente se necesita la aplicación del CEDAOR ya mencioné el CEDAOR 522 que como primario es muy bueno ayuda a sellar el poro de la superficie y eso ayuda también a que el rendimiento de la pintura sea bueno si se aplicara directamente la pintura se corre mucho riesgo de que como nosotros en la jerga de los pintores decimos que se marcan los rodillazos cuando uno suele pintar suele que se marcan muchas líneas y eso es parte del proceso que ayuda al CEDAOR funciona mucho para eso para rendimiento en general pues eso son las condiciones de una pared que jamás han sido pintadas y en relación a la pintura que vamos a utilizar con el color ah bueno esa es otra opción Surcolor tiene la ventaja de que entre su pantón maneja muchos, muchos, muchos colores entonces uno como cliente muchas veces llega con la idea del color acá y pues afortunadamente la gente que está en las tiendas lo atiende a uno y es básicamente bajarle el color de la mente a uno para poder hacerlo realmente que lo hacen así es que gracias Milton por todo esto que nos ha dicho ya nos va a ir contando un poquito más qué es lo que vamos haciendo porque es una persona que sabe que trabaja en esto hace muchísimos años y que por esa razón recomienda en base a la experiencia Surcolor Pintura Sur presentó Bueno María Luisa muchas gracias por esos consejos ustedes ya saben entonces es muy importante en esta época siempre prevenir impermeabilizar pintar y tener esa casa impecable pero sabe que es importantísimo en el mes de octubre que San Martín sin el pan de muerto no tiene mes de octubre así que por supuesto que esa deliciosura usted la va a poder probar sabe cuál es el secretito de este panito esponjado que tiene un toque de leche condensada tiene un toque de jugo de naranja y es ideal para sopearlo con el cafecito así que ya está a la venta en San Martín porque es octubre vamos a disfrutar del pan de muerto y por supuesto de saber cuál es la receta que ya está terminando Lorraine Quinto y nuestro querido Chef Maynor Roche cuando te toca cocinar o cuando te toca llevar las Coca-Colas deliciosa con tus comidas ahora puedes disfrutarla original y sin azúcar Coca-Cola siente el sabor Coca-Cola es que tenemos que acompañar nosotros pues todos esos momentos que queremos hacer especiales y por supuesto estas recetas porque si las acompañas con Coca-Cola vas a sentir todo el sabor sin azúcar sin calorías cuando te toca cocinar o cuando te toca llevar las Coca-Colas deliciosa con tus comidas ahora puedes disfrutarla original y sin azúcar Coca-Cola siente el sabor bueno y mientras tanto nos vamos a ir al paso a paso para que usted sepa muy bien cuál fue el recorrido que hicimos con esta receta Ana Belli consintiendo a los guatemaltecos desde 1959 presenta bueno lo que usted tiene que hacer es calentar el aceite en un sartén antiadherente y freír la cebolla el ajo y la albahaca a fuego medio bajo por dos minutos agregar el arroz y mezclarlo bien calentarlo a fuego medio por cuatro minutos y reservar tiene que cubrir los filetes de pechuga con la mezcla del aderezo italiano en nuestro caso usamos pesto y la soya hornearlo a 350 grados por 35 minutos finalmente tenemos que servir las pechugas enteras o en tiras gruesas sobre la exquisita cama de arroz de nuestro queridísimo gallo dorado Ana Belli consintiendo a los guatemaltecos desde 1959 presentó bueno señoras y señores y es así como nosotros terminamos nuestro arroz empezamos a servir hacemos una cama de arroz ¿verdad? a ver no sé ni cómo se hace una cama de arroz pero yo me las voy a ingeniar aquí usted puede usted puede usted puede este tiene un quesito es un risotto en realidad realmente no tienen idea lo que es este arroz y el aroma que sube de este arroz y este pollito ya se empieza a acercar toda producción el nivel 19 completo está aquí ya esperando a que digamos corte para entrarle para tacar agregamos la pechuga y esa costra y esa costra un aplauso para Maynor hombre que delicia ¿sí o qué? también para Maynor para qué rico y ahí estamos tiene que probarlo que usted también le diga Lorraine es usted una delicia Lorraine como decora los platos siempre le pone este toquecito de color con las florecitas sí pero la mamá no está tan contenta porque ya no le dejó flores en el jardín hombre estas son comestibles así que ahí tiene su receta la puede buscar también en nuestras redes sociales nosotros nos vamos mañana es viernes y es fin de semana de quincena así que si usted tiene un buen jefe que le pagó antes del quince o sea el trece que sería mañana pues de alguna vez mañana es viernes trece muchachos no lo pasan no pero lo vamos a pasar muy bien hay muchas sorpresas y aquí los esperamos y hay programa y hay programa de que haya inseguro